Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Tluxerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars, en Cubecraft y vamos a estar jugando Skywars Teams de 2 y bueno, antes de empezar el video quería deciros que actualmente tenéis en Hype una skin que os regalan que vais a estar viendo ahora mismo en pantalla y la verdad es que os recomiendo que os la pilléis porque ya que regalan algo pues mira, lo podéis pillar, sé que hoy el video no va a ser en el servidor de Hype y ya haré algún video ahí, pero de momento nada, entonces, bueno, simplemente quería deciros eso sobre la skin y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, ¡Adiós! ¡Ojo a mis skills, eh! ¡Madre mía! ¡Pfff! Soy demasiado bueno, gente, soy demasiado bueno Vamos a matar a estos, vamos a matar Espérate, espérate ¡Me cago en mi... Nada, nada, esta la gano, esta la gano, chavales Esta 100%, eh, la gano, de verdad Solo tengo que dejar de hacer el gilipollas y ya lo tenemos Atentos que ha empezado, eh ¡Madre mía, increíble cofre! Aquí, pfff, bloques a tope ¡Madre mía! ¡Ojo! Espada de diamante, manzanas de oro y ya estaríamos preparados para matar a todo el servidor, ¿no? Me hace gracia porque me he tirado como media hora luteando y estos aún están en su isla, ¿sabes? Es como, pues, vale ¡Madre mía! Soy buenísimo del arco, eh ¡Madre mía! Es que si no me lo digo yo no me lo dice nadie, ¿sabes? Aquí, jugándomela, eh Que antes para nada he muerto por hacer el tonto Me podía haber tomado la manzana de oro cosa que no he hecho antes Me la he tomado ahora porque ¡Ja, ja, ja! Pero antes su cara, ¿sabes? Bueno, que mata a todo uno, tú Espérate, el otro Fácil, chaval, fácil Venga, ahora sí Nos tomamos manzana de oro Ahora sí que me he aprendido la lección, eh Cosa que no nos va a servir de mucho Pero bueno, me encanta usar el arco y no dar ninguna bala Te podrías morir Bueno, alguno de los dos Vale, uno Y luego el otro Venga, a tomar por saco Así me gusta ¿Habéis visto cómo he ido ahí a rascar, no? En plan, como una rata He estado ahí disparando con el arco Y luego he ido a matarles, ¿no? Sí Doy asco, lo sé Pero, oye Así es la vida, ¿no? O sea, soy yo solo contra dúos porque normalmente mi compañero es Bueno, espérate 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 Que se nos lía Yo solo quería mi casco de diamante, eh Ojo, aquí hay otro Hola, ¿qué tal si te pego? Venga, chao Ojo Mira, 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 mira Madre mía Ese safe block Lo tengo detrás Pero bueno ¿Tú quién eres? ¿Spider-Man o algo? Ojo, que se toma manzana Este es de los míos, eh Se toma manzana delante Muy bien, pues ya está Ahí va la monetización de este vídeo Tú si acaso pones un pitido ¿Vale? Y ya está Y así cobro Vale, mucho cuidado Que aquí tenemos un dúo, eh Eh, mucho cuidado Nos tomamos aquí la manzana de oro Vamos con regeneración de las mejores que podríamos llevar Eh, bueno La verdad es que para haceros esto no hacía falta tomar una manzana de oro sinceramente Eh, me encanta que no me haya dado loot Pero bueno Eh, vamos a matar el otro Eh, por favor Por favor Por favor Increíble Soy Es que soy buenísimo Don Arco O sea Lo acabáis de ver Mmm ¿Qué tal si te mueres ya? Por favor Eh, es increíble como llevo una Sharnes 2 Y el chaval sigue aguantando ahí mis tiros Increíble ¡Ojo! Que hemos ganado Increíble Mi compañero no ha hecho una mierda Pero mira Yo me llevo la win Me cago en todos, tío Vamos Chavales Que esta también la ganamos, eh Esta 100%, eh 100%, vamos, vamos A tope, a tope Venga Eh, perfecto La verdad es que Luto un poco Un poco pobre Pero bueno Nos hacemos aquí Un puente de tranquis No queremos morir así De primeras Como ha pasado Hace un par de partidas Y... Vale Cogemos un poco Lo que vendría a ser Todo Todo el cofre Y vamos a por Los enemigos que tenemos aquí al lado Entonces vamos a ordenarnos Un momento el inventario Que la verdad es que Molaría poder en plan De hacerle al juego Yo que sé Cada vez que coja piedra Que me la pongas en el slot 7 ¿Sabes? Pero bueno Vamos a matar a este Que no tiene una armadura O sea que venga Aquí a tope Haciéndonos el chulo Haciendo puentes Vamos a matar a este Musa salja Tienes una espada mejor que la mía Así que si me la das Te lo agradecería Muchas gracias Ojo que viene el otro Me encanta mi compañero Que está ahí mirando Y bueno Los 15.000 golpes Que le tengo que pegar A este tipo a matarlo Espérate que me mata Muy bien Sí señor Sí señor Joder Sí señor Muchas gracias Compañero Muchas gracias Muy bien Después de habernos hidratado Esta partida La ganamos 100% Es que antes No nos estaba ganando Porque cuando no veo agua Me mareo un poco ¿Sabes? Entonces Se me da un poco mal jugar Cuando tengo mareo ¿Sabes? Como la gente normal Pero bueno Ya está Ya dejo la broma Vamos a ponernos por aquí Los bloques Que siempre me hemos ordenado Al principio No sé si os habéis fijado Yo creo que Lo que determina Si un jugador es bueno O no Es Bueno Que sepas hacer un buen puente Como el que acabo de hacer Por favor Y también que sepas Ordenarte bien el inventario Y que lo sepas Que sepas usar la hotbar Justo lo he dicho Mientras usaba El ratón del mouse Para equiparme el casco Pero bueno Ojo doble Ojo doble Ojo Ah bueno Vale Me han salido 3 dobles Me ha encantado La acción de ese tío Que se ha suicidado Ahí un pelón de gratis Me gustaría matar a este Vale La espada es Sharnes 1 Por cierto Las espadas de Sharnes 1 Quitan más vida Que las de diamante Pero Bueno Esto no lo tengáis en cuenta ¿Vale? Esto Perdón Las de Sharnes 1 Da igual Pero las que son Sharnes 1 de piedra Contra las de hierro Las de piedra Quitan más Porque las de piedra Quitan 6,25 Con Sharnes 1 Y las de hierro Sin nada Quitan 6 Y ya está Entonces Vale Perfecto Entonces Yo creo que Lo de las de hierro Es exactamente lo mismo Una Sharnes 1 De hierro Quita 7,25 Y una de diamante Normal Quita 7 Y creo que sale más factible Este truco Que supongo que ya Todos lo sabréis Es que aquí Si rompes los bloques estos De De color lima Hay bloques de diamante Que nos van perfectos Para podernos hacer aquí Armadura full Entonces nos vamos a hacer aquí La pechera Y ahora los pantalones Y nos los equipamos Perfecto Pues ahora mismo Somos los más chulos del barrio Vamos a matar a este compañero Como veis Se me buguea de vez en cuando Pues ha matado a nuestro compañero Dos pájaros de un tiro Nunca mejor dicho O sea Ahora mismo quedan Dos jugadores menos Gracias a mi gran actuación Y gracias a mi gran actuación Van a quedar Tres menos Cuatro menos Cinco menos Venga, venga, venga Que gracias a mi Ahora van a ver Venga Cuantos Cuantos apostamos Siete con vida Bueno, con este seis Vale, va Venga, que contigo me pongo full diamond Ojo que me tira, eh Ojo que me tira Vale, perfecto Eh, donde está mi casco de diamante Aquí no está Y... Aquí está Tss Perfecto Vale Tenemos 40 fletes Cosa que nos permite Poder usar el arco Con total tranquilidad Y... Vale, ya estamos full diamond Quedan seis jugadores Me gustaría ganar esta partida Por cierto Eh, estoy yendo bastante bien En el ranking de... Ya sabéis que esto es Skywars competitivo Perdón Y... No lo estoy haciendo nada mal, eh O sea, este vídeo Lo voy a añadir Como Skywars competitivo Pero supongo que pongan el título En plan skin gratis De hype O algo así Para... Para lograr Yo que sé, tío Más atención o algo Iba a decir más visitas Pero es que... Pfff... ¿Quién quiere más visitas Teniendo 20 visitas por vídeo Y 3.000 subs? Eh... Bueno Por favor Compartid el contenido Si os gusta Y... Una vez dicho esto Continuamos con el vídeo Entonces... ¿Qué estaba diciendo? Sí, estoy peleando En Skywars competitivo Por el ranking de... Duos De duos en Skywars O sea, Team Skywars Y... La verdad es que Se me está dando bastante bien ¿Vale? Eh... Porque tengo actualmente Creo que 150 y pico victorias Y estoy en el top 27 Luego si queréis Después de esta win Y otra más Eh... Para que tengáis 3 wins en cada vídeo Que es el mínimo que me pongo Eh... Os enseño el ranking A final del episodio Si lo queréis ver Os lo enseño Pero bueno Eh... Lo que os estaba diciendo Vamos a ganar esta partida Entonces... Queda solo este jugador Lo que vamos a hacer Va a ser tomar Uno de los manzanas de oro Y creo que Esto está más que ganado Porque... Vale, vale, vale Está más que ganado Digo... No me fastidia ¿Sabes? Vale, pues ahí va Otra win La verdad es que Está bastante ganado Porque íbamos Full Diamond Y con vuestra... Con vuestro permiso Me voy a... Me voy a beber agua Porque es que me estoy muriendo Tío Sí, chicos Hago lo que me dé la gana En mis propios vídeos Es que es verano Y hace un calor flipante Encima que desactivo El ventilador Para que no se escuche Y que no se moleste Dejadme beber agua ¿Sabes? Supongo que lo cortaré O lo pondré en plan meme Eh... Bueno, sí Sí me acuerdo De editar el vídeo Por supuesto Entonces... Vale, Sharnes 1 Me encanta que se me haya... Tío, este Buge es asqueroso O sea... Te lo digo en serio Vale Que se me buguee... Los bloques fastidia mucho Te lo digo en serio Vale, Sharnes 2 Ojo, eh Ojo Cogemos aquí las manzanas de oro No estamos nada mal de loot No estamos... De armadura, perdón Eh... Me gustaría conseguir un arco Pero... Yo creo que ahora mismo Ya podemos ir a por los enemigos, eh Venga, puente aquí a tope Estoy entrenando, ¿vale? Estoy entrenando para... Hacer mejores puentes Eh... Cosa que... Actualmente... Bueno, anteriormente se me daban muy bien Pero ya no Eh... Lo siento Eh... También tengo que... Entrenar los safe blocks Que cuando me salen de puta mare Eh... De puta mare Muy bien, de puta madre Pero... Eh... Cuando no me salen Pues fastidia bastante Entonces tengo que entrenarlos también No sé cómo lo voy a hacer, sinceramente Pero los tengo que entrenar Entonces yo creo que la mejor forma de entrenar Es haciendo partidas y partidas y partidas y partidas Y así subiendo el ranking ya de paso Sí que es verdad que cuando me pongo en plan Súper... Súper agresivo Eh... No gano ninguna Soy incapaz O sea, me muero Me muero o haciendo un puente mal O... Porque me equivoco Por ejemplo Si os fijáis Cada vez que voy a hacer un pvp Primero me tomo una manzana de oro Y... A veces Eh... Normalmente muero por eso Porque me pongo tan agresivo Que hago el puente rápido Y digo Es que tendría que haberme tomado la manzana de oro Antes de hacer el puente Vamos a coger aquí Las... Las... Las botas estas Porque mi compañera no tiene... No tiene botas O sea, no tiene unas botas De diamante Y... Vamos a darle esto también Estamos equipando bien a mi compañera Bueno, compañera Compañero Lo que sea Me da igual Para... Que así seamos mejores Entonces... Le he dado unas arnes dos Ojo que nos da su... Su espada de diamante Ojo Creo que tenemos amigos chicos Ojo Ojo Madre mía Hemos hecho amigos No Es broma Pero vamos a llevar la espada de diamante en su orgullo O sea, en su honor Perdón Sé que la espada de hierro sarnes dos quita más Pero mira Me hace ilusión Eh... Puedes pasar por favor O sea Creo que el puente es... Gracias por la experiencia Pero es bastante inútil Puedes pasar Eh... Vale, gracias Digo A ver, gracias por la experiencia Pero no sirve de nada Chiqui Porfa Eh... Gracias Eh... Vale Nueve jugadores con vida Yo creo que esta la ganamos Ocho jugadores con vida Uno no pudo volar Eh... Vale Es que normal Si es que aquí no hay alitras Tonto Vale Hacemos esto así Nos equipamos todo... Bueno, no sé qué mambo Nos equipamos Nos cogemos todo esto Vamos a ir con mi compañera Vamos a llamar a la compañera Eh... Perfecto Ah Quería poner doble bloque Pero no me ha salido Tengo que decir que He estado entrando en bastantes servidores Donde no haya cooldown Vale Por ejemplo en el minecraft normal Hay cooldown Porque si no Podría hacer un jitter click Y fulminar al enemigo En cero coma Por ejemplo En el servidor de impvp No hay cooldown Y cada vez que haces click Pues pegas al oponente Y tengo que... Tengo que practicarlo Porque... O sea El hecho de hacer muchos clicks Por segundo Porque si no No puedo hacer los puentes Y la verdad es que se me da... O sea Se me cansa bastante rápido el dedo Vamos a decirlo así Y es que a veces Ni siquiera pillo bien el ángulo Para hacer el puente directamente Tengo que testear un poco al principio Antes de hacer el puente Y eso... Eso obviamente ralentiza Eh... Pero bueno Cuatro jugadores con vida O sea Quedamos nosotros dos Que somos un dúo Y luego otro team Que la verdad es que si lo matamos Estaría perfecto Porque así nos llevamos la victoria Y os puedo enseñar En qué posición de ranking estoy Que estoy bastante orgulloso de... Bueno Estoy bastante orgulloso de... De haber entrado en el ranking Eh... Voy a descender un poco estos días Porque no voy a poder jugar Por... Bueno Porque es verano y tal Y... Entonces... Voy a descender seguramente Algún que otro puesto Espero no descender del top Porque si no Voy a tener que jugar más de... Más de lo previsto ¿Estás bien? O sea ¿Quieres que te ayude? O... ¿O qué? Bueno Vamos a... Ojo manzana de oro, eh Este cofre no sé si lo había abierto ya Creo que no Ah mira Si está aquí Vaya Eh... Vale Pues vamos a hacer aquí Un puente Para que no se nos muera Es que creo que está jugando En Minecraft Pocket Edition Tiene bastante pinta No... No por la forma en que se mueve Porque la verdad es que se mueve Bastante bien Sino por la forma en la que... En la que tarda de... En equiparse todo Bueno Creo que no está jugando En Minecraft Pocket Edition, eh O... O no... Yo creo que está jugando Windows 10 Pero le cuesta bastante manejar el inventario Oye Esto Como que este puente Lo quería cerrar en plan Bonito Y no me ha quedado demasiado bien ¿No? Eh... Melacha Es que quiero... Quiero hacerlo bonito Chicos Madre mía No ser uno de los mejores arquitectos Vale Eh... Pues nada chicos Estamos haciendo amigos De toda la vida O sea Quien no entra en una partida de escaleros Para hacerse amigo De su... De su equipo Vale Ojo cuidado, eh Que a veces hay trampas A veces la gente quita el bloque de... De abajo Y quita las escaleras Y si te mueres antes Por lo que veo He puesto piedra Pero bueno Pero si no tienes armadura Tío Seguro que tenías pico Ah, no tenía nada Este tío no tenía nada O sea, literal Es que tiene cuatro bloques de diamante Espérate Eh... Pensándolo bien Tenía cuatro bloques de diamante aquí Te coges esto Te pones full diamond ¿Sabes? Eh... Viene el enemigo Iba a ponerme full diamond Pero si quiere... Si quiere morir antes de... Antes de hora Compañera ¿Me ayudas? Es que quiero que... Lo mate ella ¿Sabes? Eh... Ya que... Ya que nos hemos hecho amigos Esto es muy triste En verdad lo quería... ¿Le he robado la kill o no? Kill assist Vale, no No le he robado la kill Pues nada Hemos ganado Eh... La chica que os ha ido Era Alex creo O sea, la skin que llevaba Y... Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Eh... Como estáis viendo ahora mismo Game Statistics Skyworks Team of 2 161... 161 wins Y estamos en el puesto A ver que me estoy buscando 27 Sí 27 Puesto 27 Y bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Tam es Dejad un buen me gusta Tiene que haber Tiene que haber Dejad un buen me gusta CC por Antarctica Films Argentina